¿Has considerado jubilarte? Confieso que he investigado un poco y descubrí que no es necesario dejar de trabajar o desechar tus proyectos. Es más, así puedes lograr desarrollarte más y con mayor seguridad en esa etapa. La jubilación es una nueva oportunidad en tu vida. Hoy todos los jubilados tienen la oportunidad de recibir una pensión acorde a lo que ganaron durante su vida laboral. Pero ¿sabías que quien se encarga de tu dinero y de todos los beneficios cuando te jubilas no es la AFP, sino una aseguradora? Como la Positiva Vida. Mira, la Positiva es una empresa peruana con más de 75 años y más de 4 millones de asegurados. Y por supuesto, regulada por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Además, cuenta con un sólido respaldo empresarial y con reaseguradoras líderes a nivel mundial. Les comento esto porque es muy importante evaluar quién va a ser el responsable del pago de tu pensión de jubilación. Hay que elegir una empresa que brinde seguridad, que cuente con el respaldo de importantes accionistas y que muestre una gestión eficiente. Además, fíjate en este detalle. La Positiva Vida tiene un plan de actividades permanente, Amigo Positivo. Lo más interesante es que con este plan los jubilados gozan de beneficios exclusivos para toda la vida, eventos, servicios y otras actividades de esparcimiento. Lógicamente, todo esto además de los beneficios propios como cliente. Consejería médica telefónica, consultorios médicos gratuitos, médicos especialistas a tarifa preferencial, técnicos especialistas para emergencias en tu casa, auxilio mecánico y grúa a tarifa especial. La Positiva estará siempre contigo. No es casual que ocupe el tercer lugar del mercado asegurador con un 12.41% de participación. Aquí hay un par de datos que me llamaron mucho la atención. La Positiva también es libre en el crecimiento del activo del mercado. Es la aseguradora con mayor crecimiento de activos y por lo tanto, con mayor crecimiento del capital social. Más dinero, más solvencia, más seguridad para sus clientes. Entonces, infórmate, sé libre de poder elegir con seguridad. ¿Ya decidiste cuándo jubilarte? Obviamente, no es necesario tener 65 años, que es cuando alcanzas el derecho a la jubilación legal. También tienes la opción de la jubilación anticipada, siempre y cuando tengas una cuenta individual de capitalización que te permita una buena pensión. Además, está la opción de la pensión de sobrevivencia con cobertura, que en caso de fallecimiento del asegurado, su familia recibe la remuneración mensual. Y ampliando las oportunidades, la Positiva Vida ofrece otra modalidad de jubilación para los que cuentan con la condición de inválidos y, en consecuencia, hayan perdido más de la mitad de su capacidad productiva, que aún sin haberse jubilado, gozarán de una pensión vitalicia. El jubilado no es un hombre de capa caída, no es un hombre que está terminando la vida, sino puede hacer un montón de cosas con más libertad. Siempre he trabajado en lo que me interesaba, en lo que me gustaba, no he hecho cosas que no me gustaban. Por eso, he tenido grandes logros y éxitos para el país. Yo trabajaba en el Banco Central de Reserva. Yo he sido gerente casi 30 años ahí, ¿no? Debido a que tuve... El sistema se creó cuando yo ya era adulto, ¿ya? Entonces, preferí esperar hasta los 65 para tener una mejor jubilación. Comenzaron a llamarme algunos, a informarme, ¿no? Y, en realidad, en la medida que se acercaba la fecha, cada vez me llamaba más gente. Yo opté por la positiva, porque vi claramente dos cosas. Uno, me pagaba más. Y eso, todo lo que se... Y, en segundo lugar, era segura. Veía sus ratios, eran de mucha solidez. Inclusive, conocí a algunos directores, como Oscar Pinoza Bedoya, hombre de primer nivel, intelectual y moral. Eso me da mucha confianza. Junto con eso, me dio una excelente atención. Muy buena información técnica. No tuve ya duda alguna. Tengo una pensión única, ¿no? O sea, permanente, ¿no? Que mantengo y que cobro todos los meses puntualmente, ¿no? Que me da una tremenda seguridad. Pero puedo dedicarme siempre a las cosas que me gustan, ¿ya? Y eso me mantiene muy motivado. Yo, sin lugar a duda, recomiendo la positiva. Y, además de recomendar, cuando lo hago, yo tengo el beneficio del amigo positivo. Acá, pues, me invitan conferencias con gente de primerísimo nivel, ¿no? Y, pues, tengo una serie de beneficios. Yo soy distraído, pues. Y, entonces, a veces me baja la batería de carro porque dejo prendido. Entonces, llamo por teléfono y viene el auxilio mecánico. En realidad, hay una serie de beneficios con una sola llamada telefónica. O consulta médica o viene el médico. Realmente una cosa muy expectativa, fácil. Uno llama y tiene servicios rápidos que solucionan los problemas importantes, que son los problemas sencillos, cotidianos de la vida, que a veces uno le complican tanto. Decidí jubilarme desde los 60 años. Vengo de una familia positiva. Tengo mi hermano y su esposa que se han jubilado desde los 67 años. Y ahora ambos cuentan con 82 años. Veo que ha dado muy buenos resultados la decisión que han tomado ellos, ¿no? Les ha dado mucha tranquilidad, los veo confiados en que no molestan a nadie. Para todos recurren a la positiva. Decidí por la positiva por consejos de mi hermano, la verdad. Me la recomendó gracias a todas las vivencias que ha tenido con esta empresa y todos los buenos beneficios que ha recibido. Médicos, en el hogar, mecánicos. La mejor tasa de sueldos en lo que respecta a la pensión, ¿ya? También está bien empapado de todo lo que son los accionistas, aunque cuenta con más de 75 años de trayectoria, ¿ya? Y lo cual da un poquito de tranquilidad a uno, ¿no? Tranquilidad, confianza. Es como, ¿cómo te puedo decir? Una entrada que sé que no me va a fallar, ¿no? Porque sí me pagan puntualmente. Yo he sido recomendada y ahora lo recomiendo porque ya lo estoy viviendo. Estoy gozando de todos los beneficios de la positiva. Y sé que lo que estoy recomendando le va a brindar tranquilidad y confianza también a la persona que he recomendado. Me siento muy contenta de ser parte del programa del Amigo Positivo porque, aparte de colaborar con mi amigo y con las nuevas amistades que estoy invitando a que lleven esto, recibo muy buenos beneficios, como son invitaciones, viajes, cupones. Y pienso seguir haciéndolo porque recién estoy empezando. Y a la parte que voy a ayudar a mis compañeras de colegio y para que sigan mi camino, ¿no? Ser pensionista te abre muchos caminos. Recuerda que son cuatro tipos de planes de jubilación. Jubilación legal, jubilación anticipada, pensión de sobrevivencia con cobertura y pensión de invalidez. Evalúa cuál se acomoda mejor a tus necesidades. Entra a la positiva.com.p o consúltalo a tu asesor de rentas de jubilación de la positiva vida. Disfruta plenamente tu jubilación, sigue tus metas, cumple tus sueños, trabaja por lo que quieres con la seguridad de contar con el apoyo de la positiva vida. Disfruta de una vida más positiva. Gracias. Gracias.